Música Muy seguros, así afirman sentirse viajeros y conductores de la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica gracias a las estrategias realizadas por la fuerza pública. Perfecta, no veo ningún problema en cuestión de seguridad, hay buena vigilancia, buena presencia de la fuerza pública, los soldados, muchos soldados y algo de la policía también se ve. El tramo entre los corregimientos de los Llanos de Cuivá y Puerto Valdivia está reforzado con grupos especiales de la policía y el ejército asegurando de esa manera la movilidad de los viajeros. Que nos va a permitir generar unas mayores acciones, unos mayores patrullajes, pero tener toda la capacidad y la posibilidad de enfrentar cualquier intento de las personas al margen de la ley. De igual manera, entre los municipios de Yarumal y Tarazá hay diferentes medidas de control y prevención que permiten la aplicación de las normas y el refuerzo de la seguridad. Viaja con más tranquilidad. En total son 10 vehículos los que han sido incinerados en esta vía en los últimos tres meses, por lo que se hizo necesario el refuerzo de la seguridad por parte de las autoridades. Las autoridades le recomiendan a los conductores y viajeros que transitan por esta vía que lo hagan con mucha prudencia para evitar inconvenientes. Desde la vía Medellín a la costa, a la altura de Yarumal, para Tele Antioquia Noticias, informó el Quimestra Guerra. ¡Gracias!